De inmediato, información en vivo y en directo. Se ha logrado registrar importantes capturas por parte de la Policía Nacional. Las precisiones con nuestro compañero Lucho Sánchez que se encuentra en la zona. Lucho, te escuchamos. Muy buenas tardes. Cintia, buenas tardes. Yo me encuentro acá en la dirincle para hablar sobre la captura de los integrantes de dos peligrosas bandas criminales. Se tratan de los chukis del crimen y los repartidores de ATE. Yo me encuentro acá con el coronel Marco Antonio Conde, el jefe de la División de Investigación de Robos, para que nos hable un poco más sobre esa captura. Una importante captura porque me gustaría comenzar con los chukis. ¿Por qué? Porque esta banda criminal nosotros estuvimos informando la semana pasada, hace unos días atrás, en comas, cuando veíamos a través de una cámara de seguridad, como uno de ellos subía por la parte de la rencilla superior de la puerta, entraba con una elasticidad, una facilidad única para entrar a robar. Y cuando ya estaba adentro, abriendo la puerta a sus cómplices, de pronto suena la alarma y estos delincuentes, estos zancones, nunca pudieron robar nada de esa casa. Obviamente ellos huyeron, escaparon. Nosotros tuvimos, por supuesto, también al dueño del inmueble que decía que se sentía inseguro, que estas personas hayan intentado entrar a su casa, que de hecho se les pasa en el primer piso. Funcionaba también una casa de apuestas, pero el objetivo era la casa delincuentes. Estos delincuentes ya fueron capturados. Tres de los delincuentes que entraron en esa casa y dos de ellos con antecedentes. La División de Investigación de Robos, al conocer por medios de comunicación y gracias a ustedes que emproparán esta noticia de un hurto a un domicilio, conocimos de esta banda criminal, orientamos del esfuerzo de búsqueda de información y logramos ubicarnos y capturarnos que enfalarán delito en la zona sur. Cuando ellos trataban de buscar un nuevo inmueble para sustraer todas las pertenencias de este inmueble, ingresar, sin embargo los capturamos, un vehículo se trató de dar a la fuga, los capturamos posteriormente y le incautamos una pistola vaical. Estos individuos podemos apreciar, uno de ellos mide la cantidad de antecedentes. Rosario de antecedentes. Ha estado preso en un penal por hurto agravado, hurto agravado, hurto agravado, robo agravado. Microcomunización de droga. Así es. Y el otro, Culebra, que se aprecia, sería uno de los que trató de ingresar y la cámara de seguridad lo filma cuando pone el rostro. Él es el que estaba, que era muy plástico el hombre, porque entraba por encima de la puerta y parecía que nada lo detenía. Alias Culebra, atención. Así es. Y registra igual, hurto agravado, hurto agravado y robo agravado. También ha estado preso en un penal por cometer este tipo de delito. Como le digo, gracias a esta comunicación que ustedes propalaron, la información, conocimos esta banda criminal y ahora lo tenemos tras la reja, trabajando con el Ministerio Público. Esta investigación ya hemos indicado a la de PINCRI Comas, que va a venir a ser la diligencia correspondiente porque la unidad encargada con la Vicalidad del Cono Norte. ¿Dónde fueron capturados? Porque tengo entendido que después de Comas, su siguiente objetivo fue Villa El Salvador. Así es. Los capturamos en Villa El Salvador cuando estaban buscando un nuevo inmueble para poder sustraer las pertenencias. Pero evitamos que ingrese en este inmueble y sustraigan las pertenencias. Ya lo tenemos tras las rejas en estos momentos. Perfecto. Y ahora hablemos de la otra banda criminal que se llama Los Repartidores de Ate, ¿no? Que eran personas que se dedicaban a cobrar cupos también. Así es. Hemos logrado capturar a una banda criminal integrada por dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. Ambos se dedicaban a cobrar cupos extorsivos. ¿A quiénes? A mototaxistas. A gente de bien que trata de ganarse el día a día honradamente. Sin embargo, ellos amedrentándolos, amenazándolos con armas de fuego que le hemos incautado. Podemos apreciar acá dos pistolas artesanales que, de acuerdo a la pericia de laboratorio, son armas que disparan proyectiles reales, que te pueden causar lesiones o quitarte la vida. Estos ciudadanos, ambos venezolanos, uno de ellos registra antecedentes por hurto genérico en Venezuela y el otro no registra antecedentes, sin embargo ha venido al Perú a cometer actividades ilícitas. ¿Cuál es la situación migratoria de estos detenidos? Uno de ellos ha ingresado en forma irregular por Ecuador, el otro tiene registro migratorio. Acá la policía no le va a dar tregua a estos extorsionadores, sean nacionales o extranjeros. Ya hemos capturado esta banda criminal, venimos trabajando coordinadamente con las unidades de prevención, como es el Ecuadorón de Emergencia, el Ecuadorón Verde y la División de Investigaciones de Secuestros y Extorsiones. ¿Aproximadamente a cuántos mototaxistas estos delincuentes han comenzado a extorsionar? Ellos extorsionaban a dos paraderos de mototaxistas de 40 mototaxis por cada paradero, sin embargo, de acuerdo a la información que venimos obteniendo, dicen que habría más paraderos en otros lugares que vienen siendo extorsionados por estos individuos. ¿Qué es lo que le cobraban? ¿Cuánto cobraban por cuco? Le cobraban la suma de tres nuevos soles a cada mototaxista para que puedan trabajar tranquilos y ellos no los molesten o los amenacen con las armas de fuego. ¿Tres soles diarios? Tres soles diarios. Entonces, bueno, es lo que podemos informar desde aquí acerca de la captura de estos peligrosos delincuentes que formaban parte de estas agrupaciones criminales, los chukis del crimen y los repartidores de ati que ahora ya, por supuesto, están en manos de la justicia. Perfecto, Lucho. Gracias por la información y qué bueno que se hayan realizado estos operativos exitosos y hayan terminado con la captura de estos sujetos que venían, por supuesto, causando muchísimo daño a las familias. Vamos ahora de inmediato a una pausa pequeña. Regresamos con más aquí en el programa.